Y muchas gracias por vuestra presencia. En primer lugar, se ha aprobado un decreto para ampliar en 53 hectáreas el Parque Tecnológico de León, con una inversión inicial de 12 millones de euros. La capacidad del Parque Tecnológico de León está prácticamente ya al límite en sus actuales configuraciones y actualmente ya hay 41 empresas instaladas y allí trabajan un total de 1.952 personas. La superficie ocupada de ese parque tecnológico está en torno al 77% y solo está disponible ya el 23% restante. Es verdad que lo disponible está en parcelas que a veces no son contiguas, de tamaño diverso y, lógicamente, ante las circunstancias de que pudieran pedir alguna demanda, alguna empresa que requiriera algunas condiciones que ya no fueran posibles. Esto nos llevó a ampliar este parque tecnológico en León. Por tanto, el primer mensaje que se deriva de todo ello es que tuvo mucho sentido en su momento, por parte de la Junta de Castilla y León, impulsar un parque tecnológico en León. Y este sentido se ha demostrado en el momento en el que gran parte de las parcelas se han vendido, gran parte de la ubicación se ha desarrollado. Y el objetivo último, que es un parque tecnológico, es que se ubiquen empresas. Hoy tenemos, como les he dicho, en el parque tecnológico de León un total de 41 empresas instaladas y casi 2.000 puestos de trabajo. Ante esa tesitura podríamos haber dado por concluido todo el procedimiento o tener el reto de ampliarlo. Lo que hemos hecho es proceder a la ampliación y hoy se aprueba el decreto por el que se aprueba, a su vez, el plan regional de ámbito territorial. Son 53 hectáreas de terreno, 530.000 metros cuadrados de uso predominadamente industrial para actividades productivas. Y la inversión prevista es de 12 millones de euros para el desarrollo de este parque tecnológico en León, que tiene mucho que ver con los objetivos de nuestra comunidad autónoma de promover el desarrollo empresarial, de promover el desarrollo tecnológico y de promover el talento y el desarrollo de la innovación y de la tecnología en nuestra comunidad. En segundo lugar, se extiende el reconocimiento a víctimas del terrorismo con la concesión de dos nuevas medallas. En total ya son 21 las concedidas, de tal forma que esta comunidad siga avanzando en ese compromiso que tenemos hacia las personas que han sido víctimas de violencia de género y hacia sus familiares que siempre estarán presentes en toda nuestra acción política. La Consejería de Presidencia ha presentado un expediente que permite apoyar con 150.000 euros la celebración del Congreso Internacional de Casas Regionales, que se va a ubicar esta ocasión en Castilla y León. Son casas regionales en el exterior. Son 131 centros de Castilla y León que tenemos en el exterior. Y la subvención para este Congreso Internacional son 150.000 euros. Como les digo, hay 138 centros fuera de nuestra comunidad autónoma, de las cuales 31 están en el extranjero y 107 en otras comunidades autónomas, pero dentro del conjunto de España. Esta medida es coherente con el Plan Estratégico de Ciudadanía Castilla y León en el exterior. Se procede a contratar de emergencia, o mejor dicho, quizá a comunicar la contratación de emergencia, porque el contrato ya se hizo y está en vigor, cinco cuadrillas para la prevención de incendios forestales de Zamora ante la temprana ola de calor que se produjo. Como les digo, el motivo de la ola de calor ha determinado un contrato de emergencia y, en este caso, de cinco cuadrillas forestales en Zamora. El contrato se ha realizado, damos cuenta del mismo en el día de hoy y el importe es de 923.000 euros para llevar a cabo estas actuaciones que se desarrollan en la ubicación que tienen ustedes en la documentación. Benavente, Fonfría-Figueruela, Pías-Porto, Zamora-Campos-Pinares, Pías-Porto y Muelas-Espada-Niedo. Estas son las ubicaciones de esas cinco instalaciones o de esas cinco cuadrillas forestales, que son todas, como les digo, en la provincia de Zamora como refuerzo muy importante en materia de extensión de incendios. En el ámbito de las competencias de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, 20,2 millones de euros a Radiotelevisión de Castilla y León para el ejercicio 2023, conforme a las actuaciones que corresponden y de manera similar a ejercicios anteriores. Una inversión de 14,1 millones de euros para contratar las obras de finalización de la variante de guardo en Palencia. Seis millones y medio para subvenciones a tres empresas concesionarias que realizan las rutas de autobús desde Ávila y Segovia a Madrid. Se trata de bonificar los ahorros mensuales a los viajeros recurrentes. Tienen ustedes toda la documentación al respecto. La subvención llega hasta el año 2026. Y, finalmente, en esta consejería, 302.000 euros para la declaración de emergencia de la contratación de las obras de reconstrucción del tramo colapsado en la carretera de Villa de Ciervo. Recordarán ustedes que este tramo colapsó. Tenía algunas dificultades, sobre todo por la corriente del agua que iba por debajo. Esto ha llevado a un trabajo de ingeniería más de detalle de lo que hubiera sido una carretera normal. Y se procede a la contratación de emergencia de estas obras por el importe de estos 302.000 euros, cuya declaración se procede en este momento. En el ámbito de la Consejería de Agricultura y Ganadería, les doy cuenta del acuerdo por el que se declara la campaña agrícola 2022-2023 como excepcional debido a los efectos climatológicos adversos. Esta declaración de excepcionalidad de esta campaña permite a la consejería poner en marcha instrumentos y medidas para paliar los efectos negativos de la sequía y de las consecuencias derivadas de la guerra de Ucrania. Esta decisión se toma para poder adaptar medidas normativas y así como otras de apoyo al sector agrario. Saben ustedes que se celebrará una convocatoria del Consejo Regional Agrario el próximo martes. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, 3,2 millones de euros para realizar más de 2.000 procedimientos quirúrgicos y reducir las listas de espera en diversos hospitales de la comunidad. Esto tiene que ver con el procedimiento de autoconcertación, la reducción de las listas de espera y seguir avanzando en esta dirección que nos ha permitido en los últimos meses y trimestres ir reduciendo progresivamente en Castilla y León el tiempo de espera para una intervención quirúrgica que hoy se ve reforzado con esta inversión que les comento. 146.000 euros para la mejora del éxito educativo a través del programa elaborado al efecto en los centros concertados de la comunidad autónoma. Perdón, creo que me he saltado dos expedientes de sanidad por seguir el orden, sí. Ha aprobado una inversión de 1,9 millones de euros para la adquisición de suministros destinados al hospital de Valladolid y 240.000 euros para la atención sociosanitaria de VIH-SIDA en la comunidad que lo van a recibir tres entidades que tienen trabajo en relación con ese sector. En primer lugar, ACLAZ, que va a recibir 170.000 euros para trabajar con personas con VIH desde la perspectiva preventiva y de educación para la salud. Hablamos de la Asociación Castellana y Leonesa de Ayuda a la Dora de Adicción. El Ayuntamiento de Burgos, 50.000 euros para una subvención del mantenimiento de la casa de acogida La Encina, que está gestionada por el Comité Anticida de Burgos. Y, finalmente, casi 18.000 euros para la Asociación para la Prevención, Ayuda y Redactación de Enfermos Drogodependientes aparece en Salamanca para actividades en el desarrollo de programas de reducción de riesgos y daños de enfermos drogodependientes. Y se mantiene la colaboración en el ámbito del estudio y registro de malformaciones congénitas en colaboración con la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas a Seremac por un importe de 26.000 euros para llevar a cabo este estudio de prevención y de tratamiento precoz y de análisis de estas enfermedades congénitas. Ahora sí, 275.000 euros para el mantenimiento de la herramienta informática que gestionan las universidades públicas para la inscripción durante el curso académico 2023-2024 y, por tanto, nos va a permitir avanzar en este procedimiento. Se bajaron las tasas, ahora lo que hacemos es desarrollar el sistema informático para las nuevas matriculaciones. 146.000 euros para el programa para la mejora del éxito educativo en los centros concertados de Castilla y León. Se avanza en el éxito educativo, es uno de los objetivos de nuestra comunidad autónoma. Tienen ustedes la descripción de las cantidades que corresponden a cada uno de los centros, en qué momento y en qué fase educativa se desarrollan, en qué localidad están ubicados. No paso a desarrollarlo. Los centros beneficiarios son 17 con cargo a este estudio, sin perjuicio de las actuaciones de éxito educativo que se vienen realizando en los centros públicos. Pero esto, lógicamente, son subvenciones porque son centros concertados. Lo otro va por la vía ordinaria de actuaciones propias con créditos de la Administración autonómica y con recursos de la propia Administración autonómica. 270.000 euros es las cantidades para las subvenciones a las universidades de Castilla y León para fomentar el deporte con el trofeo rector. Son actividades de promoción y programas de apoyo a los profesionales de alto nivel. Y dos cuestiones más. Una en el apartado de ceses y nombramientos. Saben ustedes que han quedado vacantes recientemente dos responsabilidades en el ámbito de la Junta de Castilla y León como consecuencia del nuevo proceso electoral a ser candidatos en estas próximas elecciones. Por tanto, se procede al cese de las dos personas que les señalaré a continuación y se procede al nombramiento en sustitución de las personas que también les citaré. En el caso del director del gabinete del presidente, se procede al cese de Héctor Palencia Rubio y se nombra para esa responsabilidad a doña Susana Hernández Herrero. Y para la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en León, se procede al cese de Esther Muñoz de la Iglesia y se nombra para esa misma responsabilidad a Eduardo Diego Pinedo. Agradecemos desde aquí la tarea desarrollada tanto por Héctor como por Esther al frente de la dirección del gabinete del presidente y al frente de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León respectivamente. Y deseamos la mejor de las suertes y fortunas en el desarrollo de su actividad nueva tanto a Susana como a Eduardo en las nuevas responsabilidades que les ocupan en sustitución de los anteriores. No sé si ha quedado algún nombre sin tomar nota. Es que te veía, Sonia. No. Ah, perdón. Y una última. Es que sí, es que te veía. Digo, a lo mejor he leído muy rápido alguno de los nombres. Como en ocasiones anteriores, les entregaremos el currículum. Así no lo detallo yo con el texto, sino que lo tienen ustedes a suerte de cuenta. Una última cuestión que no es objeto de acuerdo del Consejo de Gobierno, pero sí que ustedes preguntaron en varias ocasiones el último día de la comparecencia que tuvimos aquí el pasado jueves. Y es verdad que yo hice en nombre del presidente algunas reflexiones, pero hoy que la decisión está definitivamente tomada, pues es por la que, conforme a esas reflexiones y también lo que hemos visto, que es la opinión de muchos grupos en estos últimos días, pues en torno al debate del Estado de la comunidad, se planteaba el momento más adecuado, teniendo en cuenta lo que dice el reglamento de las Cortes, pero también considerando la singularidad que en otras ocasiones nos ha producido de que estamos ya en periodo electoral como consecuencia de unas elecciones generales que se van a producir el mes que viene. La reflexión que yo hacía la semana pasada y que me había transmitido también el presidente es que este tipo de debates debe tener una doble orientación. En primer lugar, que merece la pena el esfuerzo de dedicar un tiempo a hablar de Castilla y León, a hablar de las políticas de Castilla y León, a hablar con sosiego en un debate parlamentario del futuro de Castilla y León y, por tanto, que esto no se vea empañado por otro tipo de cuestiones. Y, en segundo lugar, que por lo que respecta al segundo día del debate, en donde se analizan algunas mociones presentadas o algunas propuestas de resolución, pues también el objetivo básico con el que nosotros asistimos a ese debate es el de intentar escuchar las propuestas de los grupos e intentar también que se alcancen acuerdos durante ese debate parlamentario y buscar, por tanto, el máximo nivel de consenso. No cae duda que en el periodo electoral, que ya estamos una vez convocadas las elecciones, los consensos quizá son más difíciles que en otras circunstancias. Lo que plantea el presidente es que él no pide en este momento la celebración de este debate, pero que se celebre, y lo va a pedir a ese efecto cuando llegue el momento, en alguna de las primeras sesiones del próximo periodo de sesiones y, por tanto, preferentemente en el mes de septiembre. Será en el mes de septiembre el debate del Estado de la Comunidad. No lleva aparejado esto una decisión como tal de presentación de un documento formal a las Cortes de Castilla y León, porque el documento formal sería pedir el debate, no tanto el no pedirlo, algo que se hará pensando en el mes de septiembre. Sí que les digo que también es buena esta información para que las Cortes de Castilla y León puedan disponer de esos días para, si lo estiman oportuno, otro tipo de actividad ordinaria, como pudiera ser la celebración de un pleno ordinario, si así lo determinan. Y, por tanto, yo se lo comunico para que ustedes también tengan respuesta a aquella pregunta que formularon algunas de ustedes y que, a su vez, el Parlamento pueda disponer con libertad de esos días que podía haber intentado reservar de una u otra forma para una solitud que no se va a producir para este mes de junio, pero sí se producirá, como les digo, durante la primera parte de las sesiones, del próximo periodo de sesiones y, preferentemente, en el mes de septiembre. Y esto nos va a permitir ese doble objetivo, que tengamos un debate sosegado y centrado en los problemas de Castilla y León, en los retos de Castilla y León, en los desafíos de nuestra comunidad autónoma, en las oportunidades que tenemos y en cómo abordarlas y también que dediquemos el tiempo suficiente para esas propuestas de resolución para intentar llegar a acuerdos y que esos acuerdos sean útiles para la comunidad y que iniciemos, por tanto, ese periodo y ese tiempo con la voluntad de todos los grupos de trabajar juntos, de hacer propuestas lo más constructivas posible, si el Gobierno irá a ese debate con esa finalidad, para que sea de interés para la comunidad autónoma. Y estas son las cuestiones que yo les relataba, el resto son acuerdos, como les digo, y esta última es porque conozco de su interés que lo me había manifestado en alguna ocasión y antes de que lo vuelvan a preguntar, pues ya lo planteaba y lo abordaba yo. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. Sí, bueno, las organizaciones agrarias se están manifestando actualmente en Valladolid. No sé qué mensaje les puede trasladar de cara ya al martes, como nos dice, si tiene la Junta alguna propuesta concreta que ya se pueda trasladar a ellos y a la sociedad en general. Efectivamente, como os bien dice, las organizaciones agrarias se manifiestan hoy contra el Gobierno de España y también contra la Junta de Castilla y León, pidiendo algunas ayudas para esta situación de sequía. Creo, si no me equivoco, que la manifestación comienza en la sede del Gobierno de España y acaba en la sede de la Consejería y de la Junta de Castilla y León. Bueno, nosotros a esta petición somos muy sensibles y, por tanto, claro que tomaremos medidas. Hoy hemos tomado una que es importante, que es la declaración de la situación de sequía. Esta medida es muy importante porque nos permite habilitar los procedimientos para dos hechos. En primer lugar, para algunos cambios normativos y adaptación de la normativa vinculada a la gestión de la PAC y otros fondos europeos y, por tanto, agilizar algunas de esas restricciones legales como consecuencia de la excepcionalidad de la situación para este momento concreto. Y, en segundo lugar, poner en marcha todo el procedimiento del régimen de ayudas. Y nosotros queremos que este régimen de ayudas sea lo más consensuado posible, que busquemos el interés del sector, que escuchemos al sector. Nosotros por eso hoy no hemos querido tomar una decisión aislada, sino escuchar al sector y, si es posible, alcanzar un acuerdo en la reunión del Consejo Regional Agrario que se celebrará el próximo martes. Y, en función de los acuerdos de ese Consejo Regional Agrario, pues que esas decisiones se puedan acordar ya formalmente por la Junta de Castilla y León una vez que se celebre el próximo jueves. Esta es la idea que tenemos. Por tanto, mano tendida para buscar acuerdos y consensos, voluntad de hacer un esfuerzo económico en colaboración con las organizaciones de profesionales agrarios. Y lo que mejor podemos hacer para que este acuerdo se produzca es escucharles, seguir avanzando. Lo hemos hecho en el pasado, lo queremos seguir haciendo ahora. Tener este Consejo Regional Agrario el próximo martes y, desde ahí, lógicamente, pues escuchando al sector y, si es posible, acordando con el sector, pues impulsar estas medidas económicas que sabemos que también va a requerir, por esa parte, un esfuerzo económico de, quizá, retirarlo de otras finalidades también muy importantes y también un esfuerzo de concentrar en un sector que somos muy conscientes que lo están pasando mal y que siempre han tenido la ayuda de la Junta de Castilla y León. Les da nuestra respuesta en la parte que nos corresponde como mitad de las Administraciones que han sido objeto de mirada por parte de las organizaciones agrarias en la jornada de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Junta, entonces, sí que se plantea ayudas directas, fondos específicos, como reclaman ellos ya desde hace tiempo, más allá de estas medidas normativas y apoyo al sector. Sí, nos planteamos las dos cosas, las medidas normativas de apoyo al sector y establecer fondos específicos para el sector en una circunstancia de excepcionalidad. Y, por tanto, el volumen de estos fondos y la orientación de los mismos es algo que queremos ver en colaboración con las organizaciones agrarias. También conocer de ellos en qué áreas, en qué tipo de profesionales agrarios tendría que concentrarse. Somos conscientes que ellos prefieren que se concentren con más énfasis, quizá, en los profesionales agrarios. Y esa es una cosa que nosotros estamos dispuestos a escuchar y también a tomar decisiones en colaboración con la posición que ellos nos puedan manifestar. Sí, sobre otra materia, pero también relacionada. Hoy Vox ha presentado en Bruselas su propuesta para cambiar la normativa en materia de saneamiento con lo que llevamos todas estas semanas. Yo no sé si la Junta de Castilla y León es conocedora de esa propuesta y si la asume como propia, dado que algunos de los miembros del Gobierno sí que lo hacen a través del ámbito partidista. Como usted dice, cualquier partido político tiene la potestad de presentar iniciativas en las instituciones y en los parlamentos donde tiene representación. Y nosotros no tenemos nada que opinar como Gobierno autonómico. El Parlamento, en donde estas iniciativas se presenten, lo debatirán, lo analizarán y tomarán las decisiones que correspondan en cada uno de los momentos. Nosotros insistimos en la idea que tenemos, que es escuchar al sector, trabajar con el sector, apoyar al sector y hacemos siempre esto en cumplimiento a la vez de la ley, tanto nacional como autonómica. Cumplir la ley como estamos cumpliendo no nos impide, en modo alguno, nuestra voluntad de escuchar y trabajar con el sector buscando soluciones y alternativas a un problema que tienen. ¿Hacen mal entonces los miembros del Gobierno que sí hacen suya esa propuesta partidista? ¿Por qué casos hay? Como usted dice, los miembros del Gobierno, de este o de cualquier otro, además de la condición de miembros del Gobierno, pueden tener condición de miembros de un partido político. Y en esa condición pueden opinar lo que estimen oportuno. Y, lógicamente, nosotros no opinamos como Gobierno autonómico sobre lo que los partidos políticos tienen como oposición. Nosotros opinamos sobre la posición del Gobierno de Castilla y León, que es la que le estoy comentando. Bueno, Castilla y León, entonces, bueno, el presidente de la Junta, en este caso, renunciaría a pedir la revisión del reglamento europeo, porque él sí que ofreció en campaña electoral revisar este reglamento. Y eso es un poco lo que pide la propuesta que ha presentado Vox en Europa. ¿Cuál sería la posición, en este caso, de los miembros del Gobierno del partido? Bueno, si el reglamento europeo y la normativa nacional se modifica, nosotros, naturalmente, que lo que haremos será aplicarla. Y si esta modificación mejora a la situación del sector, pues nosotros lo que haremos es aplaudirlo. ¿Qué haremos mientras tanto? Pues intentar, dentro del margen que deja esta normativa, y algún margen deja siempre, pues establecer cauces de diálogo y de acuerdo con el sector, intentando siempre lo que sea mejor para nuestra comunidad autónoma y para el sector productivo dentro de la ley. Sí, pero ¿ustedes consideran que ese cambio es necesario? O sea, ¿son partidarios de que se produzca una modificación? ¿Cree que el reglamento europeo no es bueno para los agricultores de Castilla y León? Cualquier cambio que sea para mejor es un cambio positivo. Quienes tienen que valorar esto es el conjunto de la visión general, los profesionales, el sector, y están invitados a hacerlo. Lógicamente, si finalmente hay un cambio, y ese cambio sea mejor, nosotros lo aplaudiremos y lo aplicaremos. Y, entre tanto, pues lo que haremos es aplicar la legislación que está actualmente en vigor, que es sobre la que estamos trabajando. Y, dentro de esa ley en vigor, utilizar todos los márgenes que existen, que son algunos, para poder disponer de los mismos, para seguir dialogando y llegando a acuerdos con el sector. ¿Si considerarían positivo un cambio dirigido hacia la flexibilización de las medidas de saneamiento ganadero? Cualquier cambio que suponga irá mejor, que eso suponga mejorar la situación del sector y garantizar la sanidad animal y humana, siempre es bienvenido. Estas modificaciones a veces llevan mucho tiempo. En este tiempo, ¿qué va a pasar hasta que se resuelva judicialmente la disputa? ¿La Junta va a tomar alguna medida dentro del margen, como dicen, para flexibilizar estos procedimientos o lo va a dejar tal cual hasta que haya esa resolución? Pues, lo primero que hay que hacer es determinar la guía de actuación en el ámbito sanitario. En eso están trabajando los profesionales sanitarios en la Consejería de Agricultura para esta guía de actuación dentro de la normativa. Y, luego, con un poco más de plazo y de diálogo con el sector, lógicamente la regulación que nos permita ese objetivo de llegar a acuerdos con el sector, siempre dentro de la ley, como les he dicho. Y, por tanto, utilizando los márgenes que la ley permite, garantizando siempre la salud animal y, por supuesto, la salud humana, pues esto llevará aparejado la posibilidad de avances en materia de aplicación de procedimientos en nuestra comunidad autónoma y que sean procedimientos que siempre sean garantistas, que siempre sean en diálogo con el sector y siempre sean cumpliendo la ley. Disculpe, ¿en este tiempo qué va a hacer la Junta? ¿Va a tomar alguna medida más o lo va a dejar estar? Las dos medidas que le he dicho. Es decir, trabajar en esa guía y trabajar en los aspectos normativos que avancen en esa dirección. Lo de la guía es un poco más necesario, con carácter más perentorio, digamos, porque es el documento que sirve de guía para el trabajo de los profesionales sanitarios. Y en eso están trabajando los sanitarios de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Y con un poco más de tiempo y en diálogo con el sector se abordarán las modificaciones en las resoluciones que sean pertinentes de aplicación y que nos permitan llegar a acuerdos con el sector, siempre y cuando estos acuerdos estén dentro de la ley, que es la garantía que buscamos, y siempre y cuando esos acuerdos garanticen completamente la sanidad humana y también la sanidad animal. ¿Y en esa guía van a incluir medidas de flexibilización en la línea de lo que incluye a la orden? En esta guía incluiremos las medidas que se determinen por parte de los sanitarios y que permitan el mejor tratamiento hacia un sector que lo está pasando muy mal, pero a la vez, como le digo, pues cumpla la ley. Esta es la guía en la que están trabajando los sanitarios ahora y creemos que esa guía puede tener algún tipo de trabajo interno que garantice ese objetivo. En definitiva, el cómo cumpliendo la ley y la normativa vigente, el cómo garantizando la sanidad humana y la sanidad vegetal y la sanidad animal, somos capaces también en este momento de establecer unas guías que sean aprobadas y validadas por los profesionales sanitarios y que esas guías tengan en cuenta el interés de un sector que está pasándolo mal y que tiene serios riesgos en el futuro inmediato. ¿Qué razón tiene que esa guía? ¿Cuál es la ganas de presentar? Pues yo creo que en breve, porque es una guía de procedimiento de actuación y en ello están trabajando los veterinarios en estos momentos. Hola, buenos días, consejero. El pasado martes, a raíz de este tema, la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de Castellarón se concentró en Valladolid para protestar por las presiones que están sufriendo por parte de ganaderos y de la propia Administración. En esa concentración exigieron al presidente, Fernando Mañuco, que se persone si las protestas que hubo en Salamanca derivan en responsabilidad judicial. No sé si se ha planteado desde la Junta y si el presidente Mañuco estaría dispuesto a personarse. Nosotros ya el otro día dejamos muy claro, y el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, nuestro apoyo inequívoco a todos los profesionales que trabajan en la Junta de Castilla y León, nuestro rechazo a cualquier actuación violenta que pueda perjudicar la convivencia entre el conjunto de los ciudadanos. Si hay alguna actuación que sea claramente ilegal o que lleve a cabo aparejado algún procedimiento judicial, lo determinará la Administración de Justicia. Nosotros, como es natural, si la Administración de Justicia abre algún procedimiento y alguna vía de cauce o alguna invitación, pues se analizará. Hoy en día será la Administración de Justicia la que determine si algunas de las actuaciones que usted describe son constitutivas o no de posibles acciones judiciales. Por aclararlo, la guía no va a ser norma. ¿La guía se podría impugnar de alguna manera o podría el Ministerio volver a tomar alguna medida que de alguna manera paralizara eso o es algo que no tendría esa trascendencia? Y recuperando lo anterior, ¿en esa guía van a intentar incluir alguna de las medidas de flexibilización que ustedes creen que están dentro de la norma, pero que ni el Ministerio ni la Comisión Europea creen que esté dentro de la norma? Todas las que se incluyan van a estar dentro de la norma. Eso tiene que estar usted muy claro. Y, efectivamente, es una guía. Me decía usted en qué dos temas trabajamos. Efectivamente, usted lo ha escrito muy bien. Una es una guía que, como tal, no tiene una norma jurídica y la otra es un poco más avanzado, esta resolución que habrá que analizar y que, dialogando con el sector, nos permita avanzar y esta pueda tener un valor normativo. La guía es necesaria porque es una guía de actuación del personal sanitario. Los sanitarios están trabajando en ello. Si estamos diciendo que apoyamos a los sanitarios y confiamos en los sanitarios que trabajan en la consejería, vamos a apoyarles también en la elaboración de esta guía. Habla de una segunda vía, que es una resolución. La semana pasada hablaban de orden, de orden con informes jurídicos. ¿Va a ser resolución o va a ser orden? Será en el trámite de elaboración como se determina la fórmula jurídica mejor. Lo que está claro es que va a tener todas las garantías necesarias desde el cumplimiento de la ley y, lo que es más importante, las garantías que más nos importan, que es la garantía de defensa de la salud y protección de la salud. Ahora también decimos que cumplir la ley y garantizar la salud y decir que los alimentos de Castilla y León son de primera calidad y plenamente seguros no es incompatible con el diálogo con el sector, con escuchar al sector, con trabajar con el sector, sabiendo sobre todo que es un sector que está pasando muchísimas dificultades y que tiene un horizonte ante sí ciertamente preocupante. ¿La guía va a estar inspirada en la orden vigente o en la orden que aprobaron en mayo? Es que tanta insistencia en decir que dejemos trabajar los profesionales, la guía va a ser preparada, elaborada y supervisada por los profesionales sanitarios. Si queremos confiar en ellos, tenemos que confiar en que la guía que ellos mismos van a supervisar y van a examinar es una guía adecuada que cumple todas las condiciones. Nosotros, al menos, así lo vemos. Confiamos en los profesionales y, por tanto, vamos a confiar en que la guía que van a elaborar es una muy buena guía. Yo estoy convencido que va a ser así. Así ha sido siempre. Si es que Castilla y León está entre las comunidades autónomas con menor incidencia de la tuberculosis, yo creo que cuanto más incidamos en esto es mucho mejor, porque yo creo que ha habido quien tiene mucho interés en crear en torno a este debate una crítica política y yo creo que la respuesta no tiene que ser política, tiene que ser siempre una respuesta positiva en favor de los intereses de Castilla y León. Castilla y León tiene una de las mejores cabañas ganaderas de toda España, produjimos unos productos del máximo nivel de calidad y de seguridad alimentaria y tenemos uno de los menores niveles de toda España en incidencia de la tuberculosis. Y si esto es así es porque tenemos profesionales del sector y tenemos profesionales del sector sanitario y también veterinarios que se han dedicado a ese trabajo. Vamos a confiar en esos profesionales sanitarios, en el trabajo que tienen por delante, para preparar, para supervisar, para valorar esa guía y que esa guía cumple todas las condiciones y también la normativa nacional y europea. No existe ya una guía más o menos parecida, igual, no existe ya algo en esa dirección. Y luego quería preguntar si el presidente de la Junta va a estar en el Consejo Agrario. Creo que se había dicho que podía estar. Esta segunda parte no lo sé. Y la primera, pues lógicamente en la medida en que saben ustedes que se presentó por parte del Gobierno de España, aunque decayó luego esa orden y que ha habido esa decisión judicial, pues hay que abordar esa guía de funcionamiento y es importante para que esté en vigor. Un último por mi parte. Si iba bien el saneamiento, si la tuberculosis estaba reduciéndose, si estaba dando pasos, ¿por qué se aprobó una orden en mayo nueva? Porque, fíjese, nosotros pensamos una cosa, que es plenamente compatible cumplir la ley y garantizar la protección de la salud con dialogar, escuchar y dar un futuro o un horizonte de esperanza a un sector que tiene muchos problemas. Yo creo que hay personas que piensan que cumplir la ley es incompatible con el diálogo. Nosotros pensamos que cumplir la ley es compatible con el diálogo y con el trabajo, con el sector. Vamos a ver también la opinión del sector, porque es un sector que no podemos ignorar, que está pasando muchos problemas y, aunque hay muchos intereses contra ese sector, vamos a intentar que este sector tenga futuro también en Castilla y León y que sea un futuro basado en la seguridad, basado en la norma y basado también en productos, como hacen ellos, de la máxima calidad y de la máxima seguridad alimentaria. Yo entiendo que puede haber un debate de quien no crea que se debe consumir carne y yo lo respeto, pero también tenemos que generar un debate de cómo somos capaces de producir carne para aquellas personas que libremente lo demanden y que sea carne segura y que sea carne que cumpla la ley. Y eso es lo que quiere la Junta de Castilla y León, dialogar con el sector, garantizar un futuro al sector, seguir ofreciendo carne de la máxima calidad y no dejarnos llevar simplemente por aquellos que tienen un prejuicio contra ese sector productivo, porque producen un alimento que a juicio de algunas personas es un alimento que tiene un consumo poco recomendable. Y yo creo que como Gobierno no podemos caer en ese debate, no podemos caer en el debate del prejuicio a un sector como puede ser el de la carne, el del azúcar o el de otro tipo de sectores productivos o el de la leche, que hay personas muy interesadas en ir contra ese tipo de productos. La duda es saber si esta guía apostará por la flexibilización o no, porque quien elabora la guía es el personal sanitario, por lo que usted ha dicho, y los veterinarios, y son quienes precisamente no quieren flexibilizar. Yo no creo que los profesionales sanitarios estén en contra de los ganaderos. Es que este es un debate que yo creo que hay unos intereses muy claros. Y los principales defensores también de que se siga consumiendo carne en el futuro son los propios veterinarios, que tienen una formación y un estudio porque creen que la producción ganadera es necesaria y es imprescindible y una producción ganadera de calidad. Hay algunas personas que están en contra de la producción ganadera, que están en contra del consumo de carne, que creen que el consumo de carne es negativo. Y yo lo respeto, pero también nosotros estamos por defender que se siga produciendo en Castilla y León una carne de la máxima calidad, de la máxima seguridad alimentaria y que aquellas personas que deseen su consumo lo puedan hacer con esa garantía. Y yo no creo que los veterinarios y los ganaderos estén en contra de ese futuro. Todo lo contrario, si es que es un futuro que nos tiene que convocar a todos para aquellas personas que deseen seguir consumiendo ese tipo de productos que en un adecuado consumo son de la máxima calidad, de la máxima garantía y del máximo nivel de salud alimentaria. Perdón que insista, pero no entiendo por qué se edita ahora esta guía de funcionamiento cuando la situación de los agricultores, de los ganaderos en este caso, es bien conocida, ya que se ha vuelto a la situación anterior a toda la resolución y las órdenes que han sido objeto de debate. Y, por otra parte, me gustaría que me repitiera qué día se va a celebrar el Consejo Regional Agrario, que no lo he cogido y por qué se ha retrasado y no se ha celebrado esta semana, como estaba previsto inicialmente. Gracias. Se va a celebrar el martes y creo recordar que las organizaciones agrarias dijeron que esta semana no tenían tiempo en sus agendas para poder celebrar ese Consejo Agrario. Creo que lo dijeron y ustedes lo recogieron. Y algunos aspectos de la guía han decaído como consecuencia de todos esos procesos y nosotros queremos dar todos los niveles de seguridad y garantías, por lo que les quiero insistir. Lógicamente, cuando se apruebe y cuando se ponga en marcha, pues también estamos a su disposición para cualquier tipo de explicaciones, pero pongamos el debate en sus justos términos. Y el debate no puede ser nunca caer en aquellos que están en contra de algunos productos agroalimentarios muy concretos. Y nosotros ese debate no lo vamos a dar más pábulo. Ya sabemos que hay personas irresponsables y algunos incluso que tienen posibilidad de tener cierto eco mediático que están en contra del consumo de carne, del consumo de azúcar, del consumo de productos vegetales que no tengan en marcha de productos ecológicos y de algún otro tipo de productos de origen agrícola y ganadero. Bueno, nosotros lo respetamos, pero también Castilla y León tiene derecho a defender que tenemos unas producciones del máximo nivel de calidad, unas producciones seguras y que Castilla y León es en gran parte la despensa de Europa y que lo queremos seguir siendo. Y, por tanto, que igual que algunos están en el derecho de no querer consumir algunos productos porque va en contra de sus principios, de su ideología o de su forma de ver la vida, Castilla y León también tienen derecho a ser la despensa de Europa y defender también sus productos de calidad y llevarlos al mercado europeo. Yo he oído hasta críticas hasta en torno del sector del vino por parte de algunos responsables de carácter público. Están en su derecho, pero nosotros tenemos que defender las producciones de Castilla y León que tienen el máximo nivel de garantía y de salud. ¿Será entonces una guía que se enmarque en el programa nacional y europeo de control de la tuberculosis? Sí, será, sí, lo he dicho. Si no lo he explicado bien, pues lo lamento. Será siempre una ley que cumpla la ley, una normativa, una guía, unas actuaciones siempre en el marco de la ley y de las prescripciones nacionales y europeas. Hola, buenos días. Quería preguntarle por dos cuestiones. La primera, el Comité de Empresa del INECAR ha elevado una denuncia a la Inspección del Trabajo por la situación de los vehículos que se utilizan para, entre otras cosas, las rutas de transporte escolar. Hablan de que las ruedas están gastadas, que los vehículos son muy viejos, que algunas puertas se sujetan con cinchas. No sé si tienen conocimiento la Junta de esta denuncia y, en todo caso, si le preocupa esta denuncia. Bueno, pues las normas de transporte escolar son estadounidenses rigurosas. Sobre la edad de los vehículos, sobre el tiempo que esos vehículos tienen que pasar la ITV y, si hubiera algún vehículo que no cumpliera esa norma, tiene que ser inmediatamente retirado de ese servicio. Si es así, pues, lógicamente, es bueno que se comunique para poder actuar. Y, si no es así, tampoco nosotros debemos contribuir a esa alarma. Yo me quedo con la idea de que la normativa para el transporte escolar es muy rigurosa. El tiempo máximo de vejez que puede tener un vehículo es muy limitado y las condiciones de revisión de las ITVs para ese tipo de vehículos son más estrictas que para otros vehículos. Si alguno no cumple la ley, se debe retirar de inmediato ese servicio. Pero, si eso no es así, tampoco se debe generar un debate de preocupación al conjunto de los ciudadanos. Quería preguntarle también sobre el caso nuevo que hemos conocido del colegio del anunciato, un profesor que, al parecer, ha tenido también algún tipo de comportamiento no ejemplar con algunas alumnas. En el caso anterior del colegio Lourdes, creo que la Junta se ha personado, la Consejería de Educación, en el proceso judicial. No sé si en este caso también barajan esta posibilidad. Pues, de momento, está en un proceso interno dentro del colegio. Si esto acaba en el procedimiento judicial, naturalmente nosotros actuaremos igual que en el resto de los casos y nos personaremos siempre que esté en riesgo la situación de los menores de Castilla y León. Pero, de momento, la noticia que tenemos a través del colegio, vamos a seguir esa investigación muy de cerca. Y, si acaba en un procedimiento judicial, por supuesto, que estaremos presentes igual que en circunstancias anteriores. Abrimos aquí un turno, como todos los jueves, con los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo iniciamos en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por el proyecto de la macrobaquería o, bueno, de la baquería de Noviercas. Recientemente, la Junta ha exigido una evaluación ambiental estratégica, es decir, todavía más detallada. Y esto se traduce en un nuevo revés para un proyecto que, al principio, parecía que todo el mundo apoyaba y que ahora lleva tiempo dormido o paralizado. Me gustaría que, por favor, nos aclarase la postura de la Junta respecto a este proyecto. Muchas gracias. Pues la que hemos tenido siempre, que se cumpla la ley. Hay un procedimiento establecido. Si la empresa sigue el procedimiento, el procedimiento avanza. Y cada vez que haya que señalar algún aspecto del procedimiento que nos está cumpliendo, lo haremos. Para eso tenemos profesionales estupendos en la Junta de Castilla y León, muy conocidos de la norma del procedimiento y esa es nuestra posición. Hay un procedimiento y ese procedimiento tiene que cumplirse. Si se ha detectado alguna cuestión a significar del procedimiento, esa cuestión se ha requerido al promotor y eso es lo que se ha hecho y eso es lo que usted ha comentado. Y la segunda y última intervención en este turno es para Ileón, en concreto para Elizabeth Alba. Elizabeth, buenos días. Hola, buenos días a todos. Varias cuestiones. La primera es, más allá del nombramiento del nuevo delegado territorial de la Junta en la provincia de León, nos puede dar el portavoz una valoración de por qué ese nuevo nombramiento, una valoración un poco más extensa que simplemente darnos el nombre. En cuanto al parque tecnológico, si se nos puede facilitar datos o plazos de cómo va a ser a partir de ahora la tramitación, porque es un compromiso que la Junta adquirió con León hace ya años y que por ahora parece que ha estado ralentizado. Y si la Junta puede garantizar el compromiso de alguna empresa, que se vaya a asentar en cuanto esa ampliación esté ya efectiva. Y para terminar, el Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León le pide al SACIL, a la Junta de Castilla y León, que implante en atención primaria una atención pública de un servicio que ahora mismo se está prestando eminentemente en la sanidad privada y que parece ser que en algún momento el SACIL se mostró favorable a negociar porque ellos avisan o advierten que favorecería la atención de los pacientes oculares y que ayudaría a reducir las listas de espera de oftalmología. Nada más. Gracias. Colegio de Ópticos, ha dicho. Sí, doctora. Gracias. Bien, pues se ha hecho tres preguntas. La primera es la valoración del nombramiento. Bueno, ¿por qué se hace el nombramiento? Pues porque la persona que ocupaba su responsabilidad anterior como delegada territorial de la Junta de Castilla y León ha optado por tener el reto de ocupar otras responsabilidades. Esto tiene que ver más con las decisiones personales y de partido, que yo no valoro, pero sí que ante su pregunta y hace hay una primera valoración, que es que Esther Muñoz ha hecho una tarea al servicio de los ciudadanos de León muy positiva, que ha estado siempre pendiente de sus problemas, que ha sabido escuchar, que ha tenido una solución activa y una posición activa ante los problemas y que, de ese punto de vista, yo creo que hay una valoración, si usted me lo pregunta, positiva de esta tarea de todo este tiempo de Esther Muñoz y que nos ha sido muy útil también como Gobierno de Castilla y León porque nos ha sabido transmitir esos problemas, esas inquietudes. Ha estado cerca de las personas para resolver esos problemas y siempre ha ido de la mano y colaborando en equipo con todo el Gobierno de Castilla y León para que algunos de los desafíos y problemas que tiene León pues hayan podido ser abordados. Nosotros deseamos ahora la mejor de las fortunas a Eduardo Diego. Eduardo Diego es un funcionario de la Junta de Castilla y León, es un funcionario del Grupo A1, es una persona muy cualificada que ha tenido responsabilidades en otros puestos también administrativos, pero también en otras administraciones públicas, lo que es digno de reconocimiento. Conoce también la administración local y eso va a poder garantizar su cercanía a los problemas de León, continuar la labor emprendida por Esther y estar como representante de la Junta de Castilla y León en la provincia de León, pero también como un leonés más, intentando en el día a día resolver los problemas, escuchar las inquietudes, estar cercano a los retos que tiene la provincia de León y así será con toda probabilidad. El segundo de los aspectos que es el que tiene que ver con información adicional sobre el parque tecnológico de León. Nosotros es verdad que hay un compromiso que habíamos asumido de tener un parque tecnológico de León. Ese compromiso lo asumimos y lo cumplimos, porque León tiene un parque tecnológico, León ha desarrollado ese parque tecnológico y, además, el compromiso lleva aparejado no solo a hacer el parque tecnológico, sino a intentar crear las condiciones para atraer empresas. El trabajo realizado nos ha permitido atraer empresas y nos ha permitido decir que hoy el parque, tal y como se diseñó, está cerca a haber completado su actividad. Este es un elemento positivo, un elemento que hay que señalar, que es que si tenemos el reto de ampliar el parque tecnológico de León es, en parte, porque el actual está prácticamente lleno en su dimensión. Nosotros tenemos ese otro reto, que es ampliar ese parque tecnológico y ha llegado el momento de hacerlo, básicamente porque, como le digo, el anterior está ya en las fases finales de las ventas de las últimas parcelas disponibles. Este plan regional nos permite avanzar en todos los aspectos urbanísticos. A partir de esa conclusión, es necesario expropiar los terrenos. El proceso de expropiación, finalmente, lo abordará la Junta de Castilla y León, que ha demostrado más agilidad en este ámbito. Y, desde ese punto de vista, en cuanto estén expropiados los terrenos, pues lleva aparejado todo el procedimiento de contratación urbanística para todo el proceso de urbanización de las parcelas y del parque tecnológico. Por tanto, plan regional, que es lo que se ha hecho ya, procedimiento expropietario, que es el que se comienza a realizar y procedimiento para llevar la urbanización, que lleva aparejado tanto el proyecto de obra como la obra. Esta no es la única actuación que tenemos en el entorno de desarrollo empresarial por parte de la Junta de Castilla y León en esa zona. A esto se une todo lo que hay en Villadangos, que es un parque empresarial muy importante, de los más relevantes de Castilla y León, y que, además, está en pleno proceso de ampliación y con empresas que ya incluso han anunciado que se van a ubicar allí en las parcelas ampliadas. Esto es muy importante, porque en un parque como el de Villadangos, que ni siquiera ha concluido su ampliación, ya se han procedido a la venta de algunas parcelas y se van a instalar algunas importantes empresas. Lidl lo ha anunciado ya como un elemento referente para todo el noroeste de la península ibérica, sin haber siquiera finalizado el proceso de urbanización. Esto es un elemento muy reseñable, que se puedan vender y demandar parcelas antes incluso de finalizar todo el proceso. Y la última de las cuestiones, pues, lógicamente, somos sensibles a esta cuestión que se nos plantea por parte del Colegio de Ópticos y Optometristas. Hay que definir la cartera de servicios, una es de ámbito nacional, cualquier colaboración que puedan prestar es bien servida. Esto no va en contra, en modo alguno, de los oftalmólogos y del trabajo y la tarea que puedan hacer. Y, por tanto, nosotros lo consideramos como un trabajo muy importante y una tarea muy útil, en la medida, lógicamente, en que a nivel nacional o autonómico podamos ver posibilidades, pues, se puede estudiar. Nada está descartado. Pero nosotros tenemos una cartera de servicio a la que tenemos que hacer frente, la tenemos que hacer frente con calidad y esta es la tarea fundamental que tenemos encomendada en el ámbito sanitario. ¿Alguna pregunta más? Efe. Y que le preguntamos de vez en cuando. ¿El consejero de Industriales ha trasladado ya qué piensa hacer con lo que tiene pendiente, con los nombramientos que tiene pendientes? Si, dado que parece que así está bien, lo va a dejar así o si mantiene su intención de presentar una renovación del organigrama, que creo que fue lo que anunció en su momento, pero como han pasado tantos meses… Pues, cuando haya una decisión que informar, se la contaremos con el mayor detalle posible. Gracias a todos. Aquí terminamos. Pues, muchas gracias. 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 Gracias.